Es J Balvin, el ego, this is the remix, yo mirando, J to the beat, come on Sin compromiso, no es una orden, dale pa'l piso, nadie intervenga, que se viva ese momento Y yo no sé tú, pero yo, no me da vergüenza más Suéltate el pelo, que el mundo te vea, suéltate el pelo Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar Esto es algo improviso, sin pedir permiso, yo te llevo el paraíso, sin compromiso, como el telete del piso, meto en la mano igual, las llaves de mi apartamento, ya tu sabes el procedimiento, entra desnuda, suelta del pelo, apaga el celu y vamonos a fuego. Tú no lo ves que se te viven por amor, que se aferran a algo que termina en dolor, por esto soy suerte y sin compromiso, mami dime si eres como yo, y si explicaciones no te gusta dar, si no te vas a pelear, no hay más que hablar, vamos a rumbear, pasarla bien hasta que el sol salga, aquí no hay nada serio que bailar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Bienvenido a mi negocio, en mi película no hay ocio, Joel y Randy con el socio, sin compromiso, matándonos sin permiso, sin anestesia duro pa'l piso, y ya llevo más de una hora chequeándote, y esos ojos que me miran tentándome, más de mil veces te lo he dicho, y seguro esta noche no estamos. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo y rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiero volar. Una noche de locura, vivete la aventura, y vuela, sin compromiso. Todo te lo doy, todo te lo doy, conmigo tú estás libre, libre, a mí y yo, todo te lo doy, conmigo tú estás libre, libre, igual lo que quieras conmigo tú estás libre. Esta noche de locura, vivete la aventura, sin compro, sin compro, sin compro, sin compro, sin compromiso, solo talas al piso, El negocio socio, solo querer ser libre. Sin compro, solo talas al piso, suelta tu pelo y rizo, sin compromiso, solo talas al piso, solo quiere volar. Sin compromiso, solo talas al piso, suelta tu paradiso, sin compromiso, solo talas al piso, y solo quiere volar. El J. Colombia, parcerá, pa'l mundo entero. J. Papi, Yoble y Randy, this is the remix. Dj Puxi, Dj, Dj, Dj. Esto es sin compromiso, nosotros somos los del momento. El negocio socio, no se unen, no se mueren socio. Yo, yo, Yoble y Randy, el negocio socio. Dj Tulipán, Dj Tulipán in the mix. J Balvin.